Aquella tarde Yo con el viento jugueteaba Linda silueta daba forma a tu vestido Que bella imagen mis ojos aquel día vieron Mujer hermosa que del cielo es que has venido Tu mirada dio sentido a mi existencia Tu sonrisa mis ilusiones revivieron Cuando ya no creí querer en esta vida Cuando muy cerca de rendirme me encontraba Llegaste tú como el sol de la mañana Tus lindos ojos A mi vida iluminaban Flora hermosa que adornas los jardines Mariposa que alegras mi camino Esperando te llevo toda la vida Llegaste a mi como un premio del destino Hoy la vida me parece mas bonita Por mil años quisiera seguir viviendo Primaveras son tus ojos y tu risa Por ti mi corazón sigue latiendo Cuando ya no creí querer en esta vida Cuando muy cerca de rendirme me encontraba Llegaste tú como el sol de la mañana Tus lindos ojos A mi vida iluminaban A mi vida iluminaban Cuando ya no creí querer en esta vida Cuando ya no creí querer en esta vida Llegaste tú como el sol de la mañana Llegaste tú como el sol de la mañana Tus lindos ojos A mi vida iluminaban A mi vida iluminaban Música A mi vida iluminaban A mi vida iluminaban Que te llevo el sol de la mañana A mi vida iluminaban ¡Gracias!